Y fui libre del mar, para batar todos mis ojos en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo, encontré los ojos del mar, fui a un mar de cielo, una pompa de corazón. De encontrar una mañana muy bien, dentro de mi habitación, y prepararás la cama. Somos con los neblos Vmate al Detetauer Nargar la carretera Cuando uno no viene atrás Apostando las m inteiras Sentarte cuántas gracias Tómate, no te vas a manos, porque antes de llegar, te faltan mil ansiosos. No sé, no te voy a encontrar en la mañana, no te voy a pasar. No te voy a encontrar en la mañana, no te voy a encontrar en la mañana, dentro de mi habitación. Me prepara en la nuestra cama, por Dios.